Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya la canoa de bareque para llegar a la playa El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa Junto con el balance de enero y arrancando febrero, bastante flojo en sí. Mucha gente viene, pregunta, averigua, consulta Y también tiene su idea de que hay muy buena pesca acá arriba Y ahora en el momento tenemos, está saliendo, digamos, pejerrey Con línea de flote, con pasternoste y de pulso Y después también tenemos buen pique con las brótolas Están sacando una que otra brótola Y también tenemos a la vez perita La famosa burriqueta que le dicen todo y nosotros le decimos perita Muy buena pesca Hay gente que trae sus equipos Y hay gente que no trae sus equipos Y se le alquila a medio mundo Lo cual, con el medio mundo se ponen a pescar Y agarra y sacan pejerrey, cornalitos Todas esas cosas y se van conformes con la pesca obtenida Si yo les aconsejo Si tengo mi tiempo, me tomo mi tiempo Que por ahí no viene alguien más para ingresar Yo agarro, le armo la caña, todo, le explico, le aconsejo Y le digo en el lugar donde tiene que ir a pescar Acá sí, mucha gente de Buenos Aires Muchísima gente de Buenos Aires viene Que son amistades Que lo hemos conocido acá, arriba del muelle Los esperamos a todos Que se sigan acercando acá al muelle Porque estamos teniendo muy buena pesca Acá tienen todo O sea, tanto como carnada Como alquiler de medio mundo Agua para el mate Acá estamos siempre Al puerto de sus amores Donde tiene su querer Y esta cumbia que se llama El alegre pescador La compuse una mañana Una mañana de sol